Las 21 de las 21 Bueno, no es por sí o por no, pero si querés explayarte en alguna lo podés hacer. Se puede, ok. Hay unos paréntesis. Hay unos paréntesis. Perfecto. Sí se puede. Lo dijo Angelos primero que se puede, ¿eh? ¿Se acuerdan? Y el Carlos decía, se puede todo el día, se puede todo el año. Parece que pidieran permiso para ir al baño, no importa. Primera, ¿tenías buena onda con Marlene, la asistente de Yuya, sí o no? Sí. Es verdad que tenía tantos animales, tenía un zoológico en la casa de Yuya, ¿no? Sí. Sí. Me encanta porque hay un botón, decís Yuya y empieza... Tenés, perdón, nada que ver, es fuera de... porque no está acá, pero ¿algún tema preferido de Yuya tenías? La de los indios. Ah, sí. Indio, hacer barulón. Es buenísimo, es ahí la danza del coco que me parecía fabulosa. ¿Te acordás de los corios? Tenía muy buenos temas. Muy buenos temas. Algunos corios puede ser que me las acuerdes. No, olídate, me gusta. O sea, 20 centímetros de taco. Sí, vos. ¿Te acordás cómo se llamaba tu personaje en El Tiempo No Para? Amaba. No, Andrea era, ¿no? Andrea, mira, sí, entonces. Amaba, amaba El Tiempo No Para. El Tiempo No Para, buenísima. Aparte también, con muchos amigos. Trabajar con amigos es espectacular. Sí, sí. Es mucho más divertido. Y contaron una historia gay hermosa en El Tiempo No Para. Yo siempre me acuerdo porque lo veía con mi mamá y mi mamá no sabía que yo era gay. Y lo mirábamos juntos y yo decía, ay, mamá, si supiera, yo soy Quiroz. Cuando te enteres, mamá. ¿La cuarentena te puso mimosa? No, no. No. ¿A quién le puso mimosa? No, bueno, hay gente que lo agarró. Nos puso odioso. Sí, eso es verdad. No, pero hay gente que la agarró por ahí, ¿viste? Bueno, te felicito. Con el médico. ¿Estás con un médico? Sí, estoy con un médico. Es verdad que la... Bien, bien para la cuarentena. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, lo vuelves loco, ¿no? Me han vuelto loco, mis amigas. Sí, sí, no me sacas el apéndice. No, claro. No, todo. ¿A vos te parece? Si yo me tomo el colectivo y toco la manija. Ah, claro. Al principio lo volvieron loco. Loco, loco, loco. ¿Las Celestinas entre ustedes fueron sus hijas, puede ser? Sí, bueno, Celestinas no, que nos deben estar viendo porque ellas no querían saber nada con que estemos juntos. Ah. Así que más que Celestinas, tiraron bastante en contra. Las anti-Celestinas, claro. Tiraron muy en contra, pero bueno, el amor fue más fuerte. Vamos, vamos. ¿Sentiste cositas dando un beso de ficción alguna vez? ¿Sí o no? Sí. ¿Con alguien después con su marrón? Bueno, mejor digo que no. Ok. Es que igual sí, obvio. Te besaste con muchos, ¿no? En ficción. Sí, sí, con un montón. Y todo lindo. Quiero olvidarte. No, y me pasa que ni me acuerdo. O sea, una vez hace relativamente poco me junté con un actor que me dijo, que no vamos a decir el nombre, me dijo, para ofrecerme un trabajo. Le digo, ay, qué bueno, le digo, porque nunca trabajé con vos. Me dice, Juli, te hicimos unas novelas juntos. Lo besamos de lengua, creo. Te hicimos novios en la novela. Le mandamos un beso y bueno, ojalá puedan trabajar por primera vez con él. ¿Tenés una puteada favorita? Sí, ¿podés decirla? La concha de Dios. Me alegro que la haya dicho a ella. Es fuertísima, pero me parece, para mí está en el top 13, ¿eh? Momento religioso. ¡Espectacular! Es fuerte, fuerte, fuerte. ¿Es un montón? A mí me gusta. Ok, bueno. Porque estamos tratando de buscarle la vuelta a las puteadas. O sea, desconstruirlas por empezar, ¿no? Los testículos de tu tío. Es una broma, ¿no? No, está bien. Y está bueno esto. La deconstrucción está acá también, porque ¿por qué Dios es hombre? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Perfecto. Concha de Dios. Sigo. Yo impresiono. ¿Vos lo me haré, José? Mirá qué casólico resultante. Mirá el que te quita. El Papa Francisco yo creo que se desmaya cada vez que le llegan. Le re importa igual, ¿eh? ¿No está mirando el Papa ahora? Sí, está mirando ahora. Ah, está mirando. Mandó un tuit. Un beso, Francisco. Francisco, ¿usás el verbo icardear? ¿Sí o no? No. Bien. ¿Hiciste pogo en algún recital? Sí. Cuando subís a un ascensor lleno, mirás para abajo. Sí. Sí, total. Sí, me da una incomodidad el ascensor. Es tremendo. Sí. Aparte, es una cosa muy cercana. Ahora no por los barbijos, pero el aliento, ¿viste? Como... Había algo del ascensor. Me la imagino contra un rincón mirando el vértice, ¿no? Dada vuelta. El aliento. ¿Algún tema favorito de Andrés Caramaro, de Andrélo? ¿Cuál? Media Verónica. Media Verónica. Le mandamos un beso porque nos mira a todos. Supongo que hoy va a estar mirando. Of course. Eso. Bien. ¿Hiciste la chanchada en un motorhome? ¿Por qué esto, chicos? No. No. ¿En un camarín? ¿No? ¿En serio? No, ya pasa nada. ¡Ay, no, chicos! Que ustedes no hayan dicho nada. No, no. Bien, Cardinali. Ni camaríteco. Ni camaríteco. Dos de las veces. Es pacífico. Es verdad. Es verdad. Ay, cáncerle un camarín. Sí, pónganle un camarín así puede hacer la chanchada. No, pero Silvina, cada vez que hago estas preguntas, dicen, pero ¿cómo que no era un camarín? Pero tantos camarines si me decís que no. Pero Silvina, bueno. ¿Podés contar con los dedos de la mano con cuánta gente estuviste en un camarín? No, contalo, Silvina. Contalos, Silvina. Siempre con el mismo. Ah, ¿sí? ¿Matea Salé, posta? Pero mucho camarín. Ay, me gustó porque me la jugó. Está bien. Sigo. ¿Te confunden con otra famosa? ¿Te pasó? ¿Te pasa? Una vez me pasó en la calle. ¿Con quién? Una vez yo iba caminando, estábamos en una marcha, no me acuerdo ya qué. Y escucho, es, boluda, es. No, sí es. Y yo te digo, qué embole. Es Karin Coen. Qué buen plano del piano, ha parecido. ¿Puede ser? Sí. Le diste el lápiz de la llave. Un beso a Karin Coen, un beso grande. Obvio, mamá, vale. Sí. No, pero yo siempre mando besos a todo el mundo. No, o sea, está bien lo bien que haces. Pero, y no te pasa porque hay... Aparte tenés que traer invitados a todos los programas. No, claro. No, no mando besos. Tiene que venir Karin Coen. Basta, terminala. Dale. Cardinali. Dale, terminala, cuento más. No, te iba a preguntar, no, porque vos sos amiga como de... Hay un grupo de ustedes que son como amigas, que a veces no las confunden así por esta cosa de... A veces pasa, viste, que cuando hay un grupito de amigas actrices, la gente que vive en una nube de pedo dice, Dolores Fonsi, Romina Ricci. No, a mí con Leonora Balcarce me pasa bastante. A Balcarce, claro, sí. No por parecido, digo, por una cosa de... Sí, sí. O que viste que en las redes les gusta mucho como tirar hate y es tipo... Sí. Estas son todas iguales. Sí. Bueno, es algo bueno. ¿Ya saltó la Cardinali por este tema? Sí. Bien. El mejor perón es el de Víctor Laplaz. Viste Eva, por supuesto. No, bueno, sí, sí, está bien. Sí, dale. ¿Sí? Ok. ¿Con cuál estabas dudando? Con mi perón, con el que hice... Pero, bueno, está bien, está bien. Bueno, y cómo es que te... Perdón, eh, aún parate, pero te dirigió China siendo Eva, ¿no? Yo hice dos veces de Eva. Sí, en una serie. En una, en el teatro que me dirigió China Zorrilla, que es una obra que se llamaba Eva y Victoria con Leonor Benedetto y la dirigía China, que fue un placer. Pero para dónde mire, Leonor Benedetto y dirigíamos China. Leonor Benedetto, que la amo, es amiga, la quiero, es hermosa. No tiene un filtro, Leonor Benedetto. No, es espectacular. Es espectacular. Es una de las personas más inteligentes que conozco, Leonor. Olvidate, el programa acá con Leonor fue maravilloso. Me imagino. ¿Le saldrías de garante a Fito Páez? Sí. Sí. ¿Vos fuiste protagonista de la ópera prima de Fito, no? Sí. No, de la segunda película. De la segunda. De quién es el Portal Liga. Esa, esa. Que hicimos con Leonora y con Romina. Y Fito es amigo, lo amo a Fito. Sí, sí. Es una gran persona. Y envidio tanto a todos los que vienen porque son amigos de Fito, y los envidio fuerte. Fito es lo mejor que te puede pasar como amigo. No, no quiero forzar una amistad, pero... Seamos amigos. A mí es raro que le pidas así. Sí, querés ser de amigo, Fito. Después lo hablamos, Fito, porque es raro lo que está proponiendo. Quiero ser tu amigo. ¿Te cago a pedo fuerte Cris Morena alguna vez? No. No. ¿Te discriminaron por Linda alguna vez? No. No. Para el amor. ¿No hay edad? De repente alguna pregunta pelotuda hay, ¿eh? Más o menos, claro. Sí. ¿Te hiciste pis de la risa alguna vez? Sí. Muchas, por lo que veo. Montos. ¿Adoptarías un carpincho? No, no, la verdad que no. No, perfecto. Uy, cuidado. Cáiganlo, chicos. Tenemos un carpincho en el estudio. Y te lo queríamos regalar. Ah, no llegó, me dicen, no llegó. Ah, ¿no vino? Una vez que le hago apertura, lo dejo pasar y no está, me huelga el carpicho. Está en Nordelta. Está muy bien. ¿Qué? No, es que me pierdo. ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Tenés alguna habilidad desconocida? Que no sepamos, digamos, que la tenés. No. No. ¿Sos buena haciendo tortas, puede ser? Sí. Sí. Es una habilidad. Es una habilidad. Sí, claro. ¿Y las decorás? No, 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 no. Toda la boludeza esa del coso. No, eso no. Te hago unas tortas bien ricas. Me lastima mucho la decoración. Ay, me encanta. Porque después te la comés en dos segundos y un trabajo tan lindo. ¿Sabes por qué no? Porque no soy habilidosa con las manos, viste, como esa gente que manualidades no te se hace. A mí me gusta el pote ese que tirás, viste, la crema, ubicás. Sí, sí, claro. La manga, bueno, yo pensé que era el avión. Digamos, cuando dijo, yo bueno haciendo tortas cuando dijiste, es que es el picochuelo, digamos, de alguna manera. No, no, querido, te quiero ver haciendo, uh, a mí no, 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 no. ¿Qué haces, Marquis? A ver a su sobre y le ponés. No, de sobre nada. Ah. Todo de cero. Por favor. ¿Está Julieta Cardinali entre las mejores actrices de la República Argentina? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí!